Tantas promesas ¿Por qué el amor se está muriendo o no? Tras el portón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy A oscuras y en su fantasía Tus amores se reencuentran hoy En todas las canciones y en las poesías Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuantas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería, sí quería Tantos momentos que se extrañan hoy Tu dolor, tu risa, tu alegría Las cosas pasan y así es el amor Mas no lo entiendo, no lo acepto, no Y yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarte Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Y parar aquel momento cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Y yo quería, sí quería Y yo quería, sí quería Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Cuántas parejas que se aman hoy Y yo esta noche sin tu amor Y yo esta noche sin tu amor